El alcalde y concejal de turismo Víctor Navas ha defendido el nuevo modelo de atención a los turistas y visitantes con una renovada oficina en el entorno del Castillo del Bilbil. Por su parte, el concejal de Medio Ambiente Joaquín Villazón y la concejala de Puerto Deportivo Encarnación Cortés han puesto en valor la adquisición de nuevos contenedores para la zona de Puerto Marina. Además, hemos visitado la sede de Cruz Roja en Benalmadena para hablar con su presidenta Paqui López que ha invitado a los benalmadenses a no perderse la primera feria intercultural de Benalmadena que se celebra mañana en la Plaza de la Mezquita. Con el traslado de la Oficina de Información Turística desde Solimar hasta el Castillo del Bilbil se registró un aumento en el número de consultas. Ahora la Concejalía de Turismo dará un paso más hacia la ampliación y renovación de la oficina, según ha informado Víctor Navas. La futura nueva Oficina de Información Turística de Benalmadena ocupará el edificio vecino al Castillo del Bilbil, el antiguo mesón El Camborio. Un emplazamiento no solo más accesible, sino con mayor espacio, suficiente para vender souvenirs, instalar monitores de televisión y ampliar y mejorar los servicios de atención ciudadana a los visitantes. El Concejal de Turismo, Víctor Navas, ha explicado que la anterior ubicación de la Plaza Solimar seguirá siendo un espacio de atención pública al ciudadano o tenencia de alcaldía. La nueva tendencia de situar las oficinas de turismo en los núcleos más visitados convierte en el sitio ideal al mencionado edificio del entorno El Bilbil, cuya remodelación está incluida en los fondos EDUSI. La estadística de afluencia a la actual Oficina del propio Castillo habla de un incremento exponencial, pasando de 6.000 visitas en 2021 a 19.000 en este año. Bueno, ya sabéis que hace aproximadamente año y medio cambiamos la ubicación de la Oficina de Turismo, y donde se encontraba tradicionalmente, que era la Plaza Solimar, la desplazamos al entorno del Castillo del Bilbil, entre otras cosas, siguiendo lo que van marcando las nuevas tendencias en cuanto a oficinas de turismo en las ciudades más importantes y de atractivo turístico. Y es verdad que la oficina de turismo en Antonio Machado, justo en la Plaza Solimar, tenía sentido cuando hace 20, 25 años allí paraban todos los autobuses que venían a Belalmádena. Pero los hábitos de los turistas han cambiado. Ya no vienen en autobús a Belalmádena, algunos se desplazan en tren, en taxi, vienen en avión al aeropuerto y acaban en nuestros hoteles, o vienen por sus medios privados, con lo cual no paran precisamente en la Plaza Solimar. Y ello hacía necesario mover la Oficina de Turismo y ponerlo en el núcleo más turístico de la ciudad o donde mayor concentración de personas pudiera contener en determinado momento, para así poder informar mejor a la ciudadanía. Y ese lugar que decidimos fue precisamente el Castillo del Bilbil. Y eso ocurrió en todas las ciudades. Precisamente cuando vas a Málaga o vas a Madrid, sus oficinas de turismo se encuentran en el corazón turístico de la ciudad. Por eso decíamos que no tenía sentido mantener ese edificio como oficina de turismo precisamente en una de las esquinas de la ciudad. Sin embargo, ese edificio será utilizado en el futuro como una oficina de atención al ciudadano, como una tenencia de alcaldía. Pero lo importante y lo que queremos hoy destacar es que precisamente la oficina de turismo se encuentra actualmente en el entorno del Castillo del Bilbil. Ahí va además una remodelación de esa oficina de turismo, que va incluida en los EDUCI, que posiblemente se acometerá para principios del año siguiente. Pero sí quería destacar lo que ha significado mover la oficina desde aquel entorno a la actual ubicación en el entorno del Castillo del Bilbil. Fijaros, en abril-mayo, precisamente del año 2021, que estábamos todavía saliendo del COVID, se recibieron unas 6.000 visitas de turistas y visitantes que pedían información sobre qué lugares visitar en Benalmádena, los lugares para comer o qué podían conocer de nuestra ciudad. Eso estamos hablando del año 2021. Este año, las cifras de los mismos meses, abril y mayo, son de 19.000 turistas y visitantes. Hablamos de un incremento de casi el 400%. Pero si nos vamos a cifras comparativas de la temporada pre-COVID, hablamos del año 2019, justo antes de que empezara el COVID, en la anterior ubicación de la Plaza Solimar eran 15.000 los turistas y visitantes que visitaron la oficina durante abril y mayo, precisamente, de aquel año. Hoy, con la nueva ubicación, además, justo después del COVID, esas cifras llegan, como he dicho, a los 19.000 turistas y visitantes, lo que supone casi un 25% más de turistas y visitantes de los que venían cuando se encontraba en la anterior ubicación. Con todo ello, quiero destacar que ha sido una decisión acertada cambiar la oficina de turismo, que la actual ubicación es mucho mejor y más accesible para turistas y visitantes, y que ya lo que estamos programando es, en el entorno del Castillo del Bilbil, en lo que era el antiguo mesón del Camborio, pues, precisamente, desarrollar una oficina de turismo interactiva, ¿no?, donde los ciudadanos que visiten Veralmádena, vecinos y vecinas, turistas y visitantes, no solo puedan conocer más sobre nuestra ciudad, sino, además, adquirir productos típicos o ver, a través de pantallas de televisión, de forma interactiva, los atractivos que tenemos en nuestra ciudad. Veralmádena sigue con su proceso de transformación. Ahí se ha anunciado la instalación de nuevos contenedores en la zona del puerto deportivo. Las nuevas adquisiciones son más resistentes y fáciles de usar. El concejal de Medio Ambiente, Joaquín Villazón, y la concejala de Puerto Deportivo Encarnación Cortés han atendido a los medios esta mañana en Capitanía para poner en valor la adquisición de nuevos contenedores para la zona. Una mejora más que se suma a la apuesta por la renovación y mejora de la imagen en este entorno. Estamos aquí presentando los nuevos contenedores que hemos puesto en Puerto Marina. Son 24 contenedores nuevos, que lo que buscamos son nuevas características, mejorando lo que teníamos antiguamente. Lo primero que hacemos es que son contenedores mucho más bajos, de modo que puede llegar a la altura de cualquier persona que antes sé que teníamos problemas. Villazón ha destacado que el nuevo pedal es más fácil de usar y más resistente, y ha puesto en valor el refuerzo en la limpieza de la zona. He mejorado también el tema del pedal, que los antiguos era un pedal muy duro, que a las personas mayores les creaba muchos problemas, y este es un pedal muchísimo más moderno, que es mucho más blando y a la vez mucho más seguro en el tema de duración, porque está hecho de una manera más metálica, que crea una facilidad y un mantenimiento mayor. A la vez, lo que también se ha reforzado, el tema de limpieza aquí en la zona del puerto. Por eso creo que con estas nuevas medidas seguimos transformando Benalmadera. Por su parte, Cortés ha explicado que esta acción se enmarca en la primera fase del proceso de transformación del puerto deportivo. Es de agradecer que la primera fase de remodelación de los contenedores se haya iniciado, se haya empezado en el puerto deportivo, como gancho y como todo el mundo dice, joya de la corona de nuestro municipio. Esto es una primera fase, se van a cambiar todos, y bueno, esto es un paso, un primer paso con lo que estamos preparando para el futuro más inmediato de nuestro puerto deportivo. Para terminar, ha anunciado que se está trabajando en un pliego para unificar la imagen y estética del mobiliario urbano en la zona. Estamos trabajando en un pliego de condiciones en el que vamos a unificar toda la estética y todo el mobiliario de nuestro puerto deportivo, que como sabéis, farolas, distintos tipos de farolas, mobiliario, distintos tipos de mobiliario, todo eso no puede ser, eso afecta a nuestra imagen y tenemos que hacer una inversión importante en ese sentido y ya estamos trabajando en eso para que en breve podamos dar ese paso importantísimo para nuestra imagen y para que el puerto, a la espera de esos 25 años más que nos dé la Junta de Andalucía, pues pueda brillar. Una acción más que se suma a los distintos trabajos de mejora que se están realizando en el puerto deportivo de cara a la renovación de la concesión y que va en consonancia con la apuesta por la transformación del municipio que se está realizando desde el equipo de gobierno. Cruz Roja-Benalmádena no para de atender a personas vulnerables en situación de necesidad de cualquier colectivo y mañana sábado celebran la primera Feria Intercultural de Benalmádena con el objetivo de recaudar fondos que les permitan seguir con su labor. Mañana sábado 9 de julio se celebra en la Plaza de la Mezquita la primera Feria Intercultural de Benalmádena a beneficio de Cruz Roja. El evento que tendrá lugar entre las 12 de la mañana y las 9 de la noche tendrá gastronomía, danza, artesanía, espectáculos, sorteos y la participación de asociaciones de residentes extranjeros con las que colabora la agrupación local de la ONG. Argentina, Colombia, Perú, Marruecos, Senegal y Ucrania son algunos de los países que estarán representados en este evento multicultural, perfecto para nuestro municipio. La presidenta de Cruz Roja-Benalmádena, Paqui López, nos ha atendido esta mañana para hacer un llamamiento a la sociedad benalmádense. Recordar que mañana a las 12 empezamos con el primer festival intercultural de Cruz Roja en Benalmádena. Esperamos a todo el pueblo de Benalmádena, queremos que colaboreis porque esto va a servir para recaudar fondos y seguir ayudando al pueblo de Benalmádena. Empezamos a las 12, tenemos arroz, tenemos hamburguesas, tenemos perritos, comida, bebidas, actuaciones, bingo, sorteos, vamos a pasarlo muy bien. Las asociaciones que vienen de otros países, algunas traerán sus bailes, otras traerán sus postres, sus dulces y bueno, esperamos pasar un día de convivencia con el pueblo de Benalmádena. López ha incidido en la importancia que tienen estos eventos para seguir con su labor. Son fundamentales, fundamentales porque nos permite recaudar fondos para seguir ayudando, que es lo que hace Cruz Roja, ayudar a todas las personas vulnerables. En Benalmádena, después de la pandemia y ahora con la subida de precios, es una barbaridad la cantidad de personas que vienen a pedirnos ayuda. Nuestros medios están limitados, entonces tenemos que buscar de donde sea. Llevamos trabajando con esto mucho tiempo, no nos pesa. Queremos que todo salga bien, que el pueblo se divierta y sobre todo que invierta en nuestro festival, que en definitiva vuelve al pueblo de Benalmádena, que es de lo que se trata. La ONG tiene mucha demanda de ayuda y sus recursos son limitados, por lo que han organizado este festival solidario, cuyos beneficios se quedarán para atender a sus usuarios. Y es que desde la ONG sienten especialmente la situación de necesidad que cada vez viven más personas, agravada por la pandemia, la guerra de Ucrania y la alta inflación. Todos los colectivos, de Benalmádena como de fuera, y no damos abasto. Sinceramente, ya es que estamos sin ningún... Económicamente no tenemos medios y de esta forma queremos recaudarlo. Espero que el pueblo colabore con nosotros. Siempre ha colaborado, Benalmádena es solidaria al máximo, así que espero que todo vaya muy bien. Una de nuestras primeras consignas es la humanidad. Entonces la humanidad es para todo el mundo por igual. Nos da igual que la persona llegue en paratera, en avión, en un yate, si viene con problemas y son vulnerables, claro está, nosotros ayudamos. Y por eso estamos ayudando siempre que podemos. Pero es importante que sepamos que siempre a los vulnerables, a las personas que no son vulnerables, no les ayudamos. Una jornada solidaria para disfrutar en familia y dar visibilidad a una serie de colectivos vulnerables que pasan momentos difíciles y que forman parte de la sociedad benalmadense, en la que conviven en paz y armonía más de 140 nacionalidades. Yo quiero hacer un llamamiento al pueblo de Benalmádena. Necesitamos socios, necesitamos voluntarios y necesitamos todo el apoyo que se nos pueda dar. Tenemos mucha tarea por delante y pocos medios. Así que que colabore el pueblo de Benalmádena con nosotros sería maravilloso. En Benalmádena existe una gran cohesión social gracias a la solidaridad y generosidad de su ciudadanía. Y este evento servirá para recaudar fondos que ayuden a los que peor lo están pasando. Todo lo recaudado en la feria se destinará íntegramente a Cruz Roja para facilitar la atención a las necesidades más urgentes del día a día a sus usuarios de Benalmádena. El portavoz del Partido Popular de Benalmádena, Juan Antonio Lara, ha destacado los logros recientes de la Administración Autonómica en lo referente a la sanidad en nuestro municipio, con la implantación progresiva de nuevas especialidades médicas. Juan Antonio Lara asegura que durante 11 años no se ha hecho nada por la implantación de las especialidades que aún no se atienden en nuestro Hospital de Alta Resolución. En cambio, la gestión del Gobierno de Juanma Moreno se ha encargado de la integración de nuestro hospital público en el sistema de salud, el SAS. La Junta de Andalucía cuando entró, lo primero que hizo es preocuparse de los intereses, no solo de los andaluces, sino también en concreto de los benalmadenses. Y en concreto hoy os voy a tratar el tema del ART de Benalmádena, antiguo CHARE, Hospital de Alta Resolución de Benalmádena. 11 años ha estado esperando la población de Benalmádena cuando gobernaba la Junta de Andalucía, el PSOE, para que se instauraran las especialidades de dermatología, oftalmología e urología. ¿Qué es lo que pasa? Pues a 11 años que no se ha hecho nada. Entró el Gobierno del Partido Popular en la Junta de Andalucía y ¿qué hizo? Lo primero es integrar al ART de Benalmádena dentro de lo que es el sistema andaluz de salud, que es lo más importante, porque antes estaba en una agencia y se gestionaba como una empresa privada aparte de lo público. Y eso no funcionaba. Entonces, ¿con esta integración qué ha pasado? Pues que se ha integrado la masa salarial, las personas que lo formaban, y hay un poco más de orden a la hora de gestionar el ART de Benalmádena. Entonces, ¿con esta inclusión dentro del SAS, qué ha hecho la Junta de Andalucía? Pues esas especialidades que 11 años llevaba esperando la población de Benalmádena, ya se han puesto en marcha, que de hecho están en marcha. Tanto urología como dermatología están funcionando. He escuchado por parte de dirigentes políticos actuales de nuestro Gobierno de Benalmádena que estamos mintiendo. Oigo, usted, yo creo que es lo primero que tienen que hacer antes de coger y decir que estamos mintiendo, que verificar, que verifiquen, que realmente están funcionando. Hay una semana que efectivamente ha dejado de funcionar porque funcionalmente no se ha podido cubrir esa semana, pero sigue funcionando este compromiso que ha realizado y que de hecho lo ha puesto encima de la mesa la Junta de Andalucía. También, que no me vengan a decir ahora cuando llegue el mes de agosto que no está funcionando, porque agosto es un mes donde los profesionales también cogen vacaciones. En septiembre seguramente continuará. Todavía están pendientes algunas especialidades como oftalmología, que se encuentra en licitación, endocrinología, que estará operativa antes de fin de año y tres nuevas consultas de salud mental. Falta oftalmología, que ya se ha sacado el contrato de licitación y esto también se va a aplicar esta consulta, y también endocrinología, que antes de finales de año también va a actuar y se van a aplicar las consultas que se ha prometido por la Junta de Andalucía, al igual que las consultas, las tres consultas de salud mental. ¿Con esto qué os quiero decir? Pues con esto lo que os quiero decir es que la Junta de Andalucía cumple y lo que dice lo hace, a diferencia de otros partidos políticos. Y no lo quiero mencionar porque aquí lo que se trata es de hacer cosas para beneficiar Andalucía y para beneficiar en este caso a los vecinos y vecinas de Belal Madena. Y esperemos que con esta funcionalidad, y ahora que nuevamente va a tomar posesión el Partido Popular y la Junta de Andalucía, el Hospital de Alta Resolución de Belal Madena sea para los benalvadeses. Y eso poco a poco se va a conseguir, cosa que en estos 11 años anteriores del Partido Socialista no ocurría. Entonces, os emplazo a que lo veáis porque va a ser una realidad. Medicina y enfermería son, junto a psicología, las titulaciones universitarias más solicitadas en nuestra comunidad. La Junta ha ofrecido datos sobre las preferencias de los jóvenes a la hora de matricularse en la Universidad en Andalucía. Las titulaciones universitarias más demandadas por los alumnos andaluces en primera preferencia han sido medicina, enfermería y psicología, seguidas de los grados de veterinaria, educación primaria, ciencias de la actividad física y el deporte, derecho y odontología. Así se recoge la primera fase de adjudicación de plazas en las universidades públicas andaluzas. En el caso de medicina, 9.625 personas la han escogido como primera opción en toda Andalucía, frente a una demanda el pasado curso de 8.515 solicitudes. Los siguientes títulos con mayor aceptación son enfermería con 7.399 peticiones frente a las 7.308 del pasado curso y psicología con 4.733 solicitudes respecto a las 4.617 del curso anterior. En la Universidad de Málaga, la doble titulación de Matemáticas e Ingeniería Informática ha obtenido un 13,72 como nota de corte. En conjunto, este año, las universidades públicas de la comunidad han recibido 84.321 solicitudes de nuevo ingreso a sus grados frente a las 79.333 del pasado curso, de las que 55.092 proceden de Andalucía. 29.229 provienen del resto de España y del extranjero. Por sexos, la distribución es de 33.482 hombres y 50.749 mujeres. Hasta el próximo lunes permanecerá abierto el periodo de matrícula, reserva y confirmación en listas de espera para el total de 50.826 plazas que se ofertan en las distintas titulaciones de las universidades públicas de Andalucía para el próximo curso académico 2022-2023. Según la situación de cada solicitante, el Sistema Informático del Distrito Único Andaluz le indica los diferentes pasos recomendados u obligatorios que deberá realizar en el procedimiento de admisión. Por ejemplo, en el caso de estudiantes admitidos en primera preferencia, deberán realizar la matrícula en la correspondiente universidad, puesto que han logrado la plaza deseada. Los que sean admitidos en segunda o sucesiva opción tendrán que formalizar la reserva de la plaza en la que han sido admitidos y confirmar su deseo de permanecer en las listas de espera de las peticiones de mayor preferencia con el fin de obtener una plaza que se ajuste más a su elección inicial. Estas personas pueden también optar por matricularse en la titulación asignada, pero en este caso el Distrito Único Andaluz atenderá que renuncia a peticiones iniciales quedando definitivamente matriculadas en el grado de que se trate sin seguir participando en el procedimiento. En el caso de los estudiantes que estén en lista de espera de todas sus peticiones, deberán confirmar su deseo de permanecer en ellas con el objetivo de obtener plaza, si es posible, en la próxima adjudicación. Más del 96% de los estudiantes presentados a la fase de acceso de la prueba de evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad en Andalucía han logrado el aprobado. Un año más, la chiquita emergerá de las aguas del litoral benalmadense de manos de la Asociación de Buzos Virgen del Carmen en un acto que contará de nuevo con las voces de la orquesta Rompeolas. Este próximo domingo dan comienzo los actos en honor a la Virgen del Carmen protectora de los mares de Benalmádena con la emersión de la chiquita. Será en torno a la una y media de la tarde cuando los miembros de la agrupación de buzos Virgen del Carmen lleguen a la playa de Malapesquera para proceder a este desembarco en tierra. Virgen del Carmen, Arriba, 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 Arropada por un arco de remos y con la mayor solemnidad, la chiquita recorrerá la distancia que separa el club náutico de Capitanía, donde será recibida por un manto de pétalos. Una vez allí, se realizará una ofrenda floral y la esperarán con alegría los integrantes del grupo Rompeolas para poder cantarle en directo La Salve en su honor, como llevan haciendo los últimos años, a excepción de los dos últimos por la pandemia. Este año volveremos a disfrutar de esta virgen pequeñita a su salida del mar, paso previo a su presentación ante la titular en el templo el martes día 12, día en el que dará comienzo el triduo en honor a la Virgen del Carmen. Quien lo iba a invadirá, sanguieron de piel a jime, se los llevo en pectora, S come en pectora, sangu resistor toda, se los llevo en el templo el martes día 23, se los llevo en los templos 7, ione de mañones día 13, se el triduo en apuntaban suspensivo en durmán hoja profesor de la región. Quien lo iba a invadirá, Que desde que faltan ellos Dentro de mi corazón Llevo clavadas las pinas Hoy yo te quiero cantar Virgen de esta alma y señora A continuación repasamos los titulares del día La nueva oficina de turismo será interactiva Nuevos contenedores en Puerto Marina Cruz Roja celebra la primera feria intercultural de Benalmádena El Partido Popular defiende la gestión de la Junta en la sanidad de Benalmádena Los universitarios andaluces se inclinan por Medicina, Enfermería y Psicología La chiquita sale de las aguas para su encuentro con la titular Cielos poco nubosos o despejados Vientos de componente este y temperaturas sin cambio Con mínimas de 21 y máximas de 28 grados Y eso es todo por hoy Les recordamos que el lunes tienen una nueva cita Con la actualidad de Benalmádena aquí En Digital Costa del Sol a partir de las 9 y media Mientras si quieren más información Pueden consultar nuestra página web O perfiles en redes sociales Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!